Hoy en el programa oficial del motociclismo hablaremos sobre el Campeonato Nacional de Enduro y todas las actividades que se realizaron por la celebración del Día del Cariño. Esto y mucho más, solo aquí en Pasión por las Motos, así que arrancamos. El Campeonato Nacional de Enduro dio inicio el pasado 13 de febrero. Este se realizó en Teculután, Zacapa y contó con la participación de una buena cantidad de pilotos. La clásica Enduro Pokémon abrió sus puertas al Campeonato Nacional de Enduro avalado por la Federación Nacional de Motociclismo el pasado mes de febrero en la pista Tecutrac, en Teculután, Zacapa. Ahí se encuentra Andrea que nos amplía la información. Toda la adrenalina del Moto Enduro se sitúa en esta ocasión en el oriente del país y es por esto que en esta ocasión le tocó a Teculután, Zacapa, poder servirnos de epicentro para poder llevar a cabo la primera fecha nacional de Moto Enduro. Así que no te muevas porque nosotros arrancamos. Más de 180 pilotos iniciaron el campeonato y se hicieron presentes en la primera fecha donde tuvieron que recorrer 106 kilómetros divididos en diferentes etapas. Los de la categoría Super Expertos tenían un tiempo de 4 horas con 10 minutos como tiempo ideal. Mientras que la categoría Máster y Femenina, 4 horas con 40 minutos. Escuchemos a los pilotos participantes para ver cuáles son sus expectativas. Apasionados por las motos en estos momentos me encuentro con Luis Gómez quien corre en la categoría de Novatos. Luis, cuéntame desde dónde vienes y cómo te la estás pasando. Gracias, pues venimos desde Salamá, Baja Verapaz. Un viaje un poquito largo pero bastante motivados y contentos por este epicentro bastante exigente y la ruta que está garantizada, muy bonita. También le damos la bienvenida a Juan Pedro que nos visita desde la ciudad capital. Juan Pedro, bienvenido a Pasión por las Motos. Cuéntame, ¿cómo te la estás pasando en este gran enduro? Pues bien, gracias a Dios. Salgo nervioso, es mi primer enduro y pues a ver cómo nos va. ¿Qué es lo que esperas para esta primera fecha? Bueno, principalmente ganar pero a ver qué sale. Yo compito en mototrial y primera vez que compito en enduro espero que me sirva la técnica. Excelente, ¿en qué categoría estás corriendo actualmente? Ahorita en Novatos, la subcategoría B. Excelente, nosotros continuamos con más de esta primera fecha de enduro porque vivimos la pasión por las motos. También le doy la cordial bienvenida a Mario Cuesi, bienvenido. Tú corres en la categoría de Novatos, por cierto, cuéntame, ¿qué esperas para esta primera fecha de enduro? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la entrevista. Pues primero que nada es mi primera competencia en la que participo solo yo y pues la verdad espero, por lo menos terminarla, la verdad ese es el objetivo hoy y ya veremos según el resultado cómo me voy a desempeñar el resto del año. Excelente, pues desde ya muchísima suerte y éxitos en esta tu primera competencia pero mientras tanto nosotros continuamos con más porque vivimos la pasión por las motos. El corral se cerró a las 8.30 de la mañana. Luego de dar las especificaciones y recomendaciones de la competencia, se entonó el himno nacional. Al dar las 9.05 de la mañana, el actual campeón nacional de enduro Juan Diego Chang inauguró la competencia, siendo el primero en salir. El último piloto en salir fue René Palomo, de la categoría Novatos, que su hora de salida fue a las 10.35 am. Veamos estas imágenes. Durante la ruta, los pilotos se enfrentaron con diferentes puntos de jueces o checkpoints, donde se les tomaría el tiempo para completar la etapa cronometrada. Disfrutemos de estas imágenes. Luego, los pilotos retornaron al epicentro en donde sobrepasaron la prueba libre con diferentes obstáculos que la organización del Club Enduro de Guatemala les tenía preparado. Algunos pilotos lograron sobrepasarlo sin ningún problema, pero la mayoría de los troncos fueron su mayor dolor de cabeza. El evento terminó aproximadamente a las 3 de la tarde, con la satisfacción de los pilotos de haber completado la primera fecha del Campeonato Nacional de Enduro. Bien, en estos momentos me encuentro con Juan Diego. Juan Diego, bienvenido a Pasión por las Motos. Sabemos de que tú corriste en la categoría de Super Expertos. A ver, cuéntame, ¿qué te pareció la primera fecha? Pues estoy muy agradecido con Dios de poder estar volviendo a participar aquí otra vez en el Campeonato Nacional. Aquí estamos en Teculután en la primera fecha. También muy agradecido porque estuve enfermo esta semana, estuve hospitalizado, pero pude hacer un buen papel y la ruta estuvo bastante bonita. El trazado creo que se esforzaron bastante y hicieron un buen evento. Le doy gracias a Pasión por las Motos, por la cobertura y pues a mis papás que siempre están apoyándome aquí en todos los eventos y a Jusbarna, Guatemala por todo el apoyo para tener mi moto al 100%. Bueno, y las mujeres también dicen presente en la primera fecha del Campeonato Nacional de Enduro. Marcela, bienvenida a Pasión por las Motos. Cuéntame, ¿cómo te fue en esta primera fecha? Pues bien, todo bien. Ahorita estoy en mi descanso, estoy preparándome para volver a salir. En la primera libre me caí, pero después todo bien y seguimos con todo, dándole y dándole. ¿Cómo sentiste la presión con tus demás compañeros pilotos al correr en la categoría de novatos? Pues es una experiencia más grande, ¿verdad? Hay más competidores que en la categoría femenina, pero creo que lo hice muy bien, igual que ellos. Excelente Marcela, nosotros continuamos con más porque siempre vivimos la pasión por las motos. También me encuentro con otro de los pilotos en la categoría novatos, él es Juan Enrique, bienvenido a Pasión por las Motos. Cuéntame, con todo el entusiasmo del mundo, ¿cómo te fue en esta competencia? ¿Qué tal amigos? Pues a mí me fue bien en esta categoría y en esta pista, pues estuvo muy bonita. Cuando subimos a las montañas, vimos todo el paisaje y me fue bien. Excelente, ¿algún agradecimiento especial? Agradezco a mi mamá, a mi papá y a Pasión por las Motos. Muchísimas gracias, nosotros continuamos con más porque vivimos la pasión por las motos. También le doy la bienvenida a Antonio, quien es el representante de la marca Honda. Antonio, bienvenido a Pasión por las Motos. Cuéntame, ¿de qué manera está apoyando Honda en esta primera fecha de camioneto de Enduro? Bueno, buenos días, muchas gracias. Estamos aquí apoyándonos solamente con un piloto, Juan Pedro Sar, que viene representando la marca de Honda. Solamente como presentación de la marca acá en este campeonato nacional de Enduro. Y nos pueden localizar en nuestra agencia de aquí, en esta capa. También le doy la bienvenida a Marlon Huar, quien es el representante de Motul. Marlon, bienvenido a Pasión por las Motos. Cuéntame, ¿cómo te la estás pasando en este día tan caluroso en la pista de Tecolután? ¿Qué tal Andrea? Pues la verdad el clima está realmente muy caluroso y un ambiente muy agradable y familiar. El día de hoy traemos una demostración de todos los productos Motul y apoyando a este Enduro Pokémon, que utilicen el mejor aceite aquí en Guatemala, que es Motul. Excelente Marlon, pero cuéntame, cuéntame, tanto a mí como a todos los apasionados por las motos, ¿por qué los campeones y pilotos tienen que utilizar el aceite Motul? El aceite Motul está garantizado, que tenemos productos, ahí sí que de competencia, una variedad bastante alta, con productos 100% calificados, que nos dan especificaciones, que nos dan hasta un aumento de caballaje. Esa sería la recomendación que yo les daría, porque tenemos varios, varios aceites, varias líneas para diferentes motocicletas. Excelente amigo de Pasión por las motos, pues si ustedes desean utilizar algún aceite, les recomendamos el aceite Motul. Nosotros continuamos con más de este Enduro Pokémon, porque vivimos la Pasión por las motos. Picho Barrientos, piloto de la categoría SXE3. Picho, bienvenido a Pasión por las motos, cuéntame, ¿cómo te fue en esta primera competencia? Gracias, pues la verdad que todo bien, las veredas estuvieron muy bonitas. En la primera vuelta fuimos a echar una vuelta allá de Sierra de las Minas, con bastante frío, pero de ahí la segunda vuelta ya estuvo mucho mejor y pues ahí a ver qué tal. ¿Algún agradecimiento especial a tus patrocinadores? Sí, le quiero dar gracias primeramente a Dios y después a BRC, que está apoyándome, que es mi primer patrocinador, y a mis papás. Gracias. Excelente, Picho, nosotros continuamos con más, porque vivimos la Pasión por las motos. Diego, bienvenido a Pasión por las motos, tú eres el gerente y el representante de Husqvarna Revolution Ride. Cuéntame, ¿de qué manera están apoyando en esta ocasión a la primera fecha nacional de Enduro? Pues claro, primero que nada estamos súper emocionados de estar acá y que ya el año dio inicio. Vinieron muchísimos corredores de todos lados del país. Pues como agencia estamos aquí obviamente con el taller para las tantas motos que vinieron a correr de todos lados. El día de hoy no se le cobra taller a nadie, a menos de que hubiera un repuesto, una cosa por el estilo necesaria. Y pues claro, siempre patrocinadores del Club Enduro de Guatemala, porque pues los eventos realmente son excelentes, ¿verdad? Ha llegado el momento que Lubricantes Castrol nos pueda brindar más consejos para poder mantener tu motocicleta en excelente estado. Y es por eso que le doy la cordial bienvenida a Saúl y a Luis Fernando, ambos son representantes de la marca Castrol. Luis Fernando, bienvenido a Pasión por las motos. Hola Andrea y hola amigos de Pasión por las motos, muy contentos de estar aquí nuevamente y gracias por la invitación. Excelente Saúl, bienvenido. Hola de nuevo Andrea, muchas gracias por invitarnos a su programa. Excelente. Saúlito, damos inicio contigo y me gustaría que nos comentaras un poco más acerca de las características principales que tiene Actevo Extra con su tecnología Traison. Ok, gracias. Te cuento y a ustedes amigos, Actevo Extra es la tecnología de punta que Castrol utiliza para lo que es lubricación de motocicletas, de lubricación conjunta. Sus características principales son semisintético, eso le permite soportar temperaturas de trabajo, alta potencia que genera rompimiento de la película. Si soporta temperatura evita formación de depósitos tipo lacas, por lo tanto va a retardar el momento donde el motor empieza a quemar y esto sinónimo de consumo de aceite. Eso es un gran beneficio. Otra consideración muy importante es el hecho de que el lubricante se adhiere en forma excepcional al motor, sobre todo cuando apagamos el motor. El momento más crítico es en el arranque. Entonces su capacidad de herencia, de aferrarse a las paredes del motor en el arranque es muy importante. Excelente, ya hablamos un poco acerca de las características, pero sí nos gustaría que nos comentaras tanto a mí como a todos los apasionados por las motos que nos están sintonizando, ¿cómo funciona? Ok, te voy a comentar, voy a utilizar este pistón. Cuando yo apago un motor, el aceite que fluía separando piezas en movimiento se escurre a la aceitera. Entonces cada vez que arranco y de nuevo enciendo el motor, el aceite se vuelve más espeso porque se enfría, tarda en lubricar y va a haber mucho desgaste. En el caso de la tecnología que utiliza Actevo Extra, utiliza un aceite cargado polarmente, una electrostática que le permite adherirse. Por ejemplo, aquí vemos un aceite con tecnología Actevo Extra, vemos la capa de lubricante que se representa en estas moléculas, digamos, doradas que están pegadas al pistón. Mientras que si yo no tengo un aceite con buena tecnología de adherencia, el aceite se escurre, por lo tanto va a haber falta de protección contra desgaste en arranque. Entonces Actevo Extra y Actevo utilizan tecnología con carga polar para generar una capa de lubricante más gruesa cuando arranco el motor. Muchas gracias, Saúl. La verdad es importante conocer de qué tenemos que estar pendientes en nuestra motocicleta para mantenerla en un excelente estado. Doy paso contigo, Luis Fernando. Tenemos un agradecimiento especial por el Festival de Servicios a todas las personas que estuvieron presentes. Claro que sí, Andrea. Y me gustaría aprovechar este espacio para agradecer a todos los preeregrinos que nos acompañaron durante todas las actividades de Caravana del Zorro, las tres actividades más importantes que tuvimos como Castrol. Y empezando por el Festival de Servicios, donde muchos motoristas confiaron sus motos y el mantenimiento de sus motos previo a la caravana. Hicimos más de 1.500 servicios y nos hubiera gustado hacer más, pero el tiempo se nos acababa. Y todos tuvieron la experiencia de poder utilizar precisamente Actevo Extra. También agradecemos a los peregrinos que hicieron una parada en el pit de Castrol, en el kilómetro 83.5. Fue un lugar muy bonito donde todos pudieron tener entretenimiento, donde todos tuvieron también asistencia mecánica. Y realmente disfrutamos con ellos este momento y este día de la caravana. Y lo más importante para nosotros fue el día de regreso, en donde pudieron participar muchos motoristas que tuvieron desperfectos mecánicos en nuestros seis puntos de asistencia vial. Y que confiaron sus motos a nosotros y nosotros tuvimos todo el gusto por ayudarlos a resolver sus problemas mecánicos y técnicos. Y para sorpresa nuestra descubrimos que muchos necesitaban lubricantes Castrol y poder hacer un refil de lubricante durante este proceso de asistencia vial. De hecho, hasta nos topamos y tuvimos el gusto de saludar a los amigos de Pasión por las Motos durante este proceso. Excelente y en nombre de ellos muchísimas gracias. Pero también es importante recordar una de las actividades muy importantes que ha tenido Castrol últimamente. Y es Moto Actívate. Claro que sí, seguimos muy entusiasmados con nuestra promoción. Una promoción que inició el primero de enero y termina el 29 de febrero. Tienen todavía mucha chance de participar. Y es con solo comprar nuestro lubricante Castrol 4T o Activo Extra 4T también. En donde pueden encontrar un sticker que trae un raspable para que ustedes puedan enviar el código S. Raspable al 8222 desde cualquier teléfono y poder ganar muchas recargas de celular desde 5 hasta 25 quetzales. Ya tenemos muchos ganadores. Y déjenme decirles que todas las personas que participen acá entran a un sorteo para el 1 de marzo donde estaremos regalando o sorteando más bien 15 motocicletas. Así que estén muy expectantes de este día porque seguramente ustedes pueden ser uno de los ganadores. Y por favor participen porque pueden ser ustedes también beneficiados con Lubricantes Castrol. Muchísimas gracias Luis Fernando. Y pues la verdad amigos apasionados por las motos, ustedes ya saben, si quieren mantener su motocicleta en excelente estado, tienen que utilizar Lubricantes Castrol. Pero mientras tanto yo los dejo con más del programa porque vivimos la pasión por las motos. Honda ya está listo para los campeonatos nacionales de este año. Es por eso que hizo la presentación oficial de los participantes del Team Honda para este año. Honda realizó la presentación oficial el pasado jueves 18 de febrero, donde destacó la participación especial de Juan Martínez, quien actualmente es el campeón nacional de motocross. Vamos a ver qué sucedió en esta actividad. Bueno amigos de Pasión por las Motos, quiero contarles que en estos momentos ya nos encontramos en la gran presentación del Team Honda, que se está llevando a cabo en Honda Powerhouse de Zona 10. No te muevas, quédate con nosotros para poder disfrutar de las imágenes y de esta gran presentación que solo Honda nos puede ofrecer. Bueno y también me encuentro acompañada de Tony Martínez, quien es el actual campeón en la categoría MX2A. ¿Qué tal Tony? Cuéntame cómo te sientes en esta presentación del Team Honda. Bueno antes que nada agradeciéndole a Dios por una oportunidad más, empezando este 2016 con muchas ganas, agradeciéndole a los patrocinadores, especialmente a Honda Top One, ya que sin ellos no sería posible empezar este año con la motivación y las ganas que tengo para que llegue la primera carrera. Excelente Tony, nosotros continuamos con más del programa, porque juntos vivimos la pasión por las motos. En estos momentos también me encuentro con Juanito Martínez, quien es el actual campeón de motocross en la categoría MX1A. ¿Qué tal Juanito? Bienvenido a Paseón por las Motos. Cuéntame cómo te la estás pasando en esta gran presentación del Team Honda. Bueno, bastante contento, bastante motivado, creo que fue una buena motivación ahorita ya para la primera fecha, verdad que ya la tenemos cerquita. Y bueno, ya emocionado también y ya la espera ahí de ver qué es lo que va a pasar ahorita el fin de semana. Excelente Juanito, muchísimas gracias, nosotros continuamos con más de esta gran presentación del Team Honda, porque juntos vivimos la pasión por las motos. Y también le doy la bienvenida a Pepo Sar y a Marcos Valle, bienvenido a Pasión por las Motos. Pepo, me gustaría que me contaras cómo va la preparación para este gran campeonato, qué es lo que se acerca. Pues bueno, realmente la modalidad en la que estamos requiere de mucho esfuerzo y mucho entrenamiento para poder dar buenos resultados. Esperamos desde 2016 poder darle buenos resultados a nuestros patrocinadores, LTO Gelmes, Top One y sobre todo a Honda. Excelente, muchísimas gracias Pepo. A ver Carlos, cuéntame cómo va el entrenamiento para esta siguiente temporada, esta época de trial que se acerca. Ok, este año nos estamos preparando fuerte, porque probablemente tengamos un latinoamericano, la categoría en la que compito actualmente es experto, si soy el piloto más joven. Entonces tengo un poco de diferencia con los otros pilotos debido a la experiencia, pero estamos tratando de corregir esos errores con fuerte entreno diario sobre la moto, entrenando también con la moto en apagado y con un poco de condición física. Muy bien, excelente y pues les doy muchísimos éxitos y felicitaciones para ambos y a dar todo de sí para el Team Honda en la categoría de trial. Pero mientras tanto nosotros continuamos con más, porque vivimos la pasión por las motos. Bueno, en estos momentos me encuentro con Parrita, quien es un gran piloto en la categoría de Superbike en moto velocidad. Parrita, bienvenido a Pasión por las Motos. Cuéntame cómo te sientes en esta gran presentación del Team Honda. Pues muchas gracias aquí, con mucha expectativa por este año. Es el primer año que voy a estar en la Superbike. Era un cambio que queríamos hacer, lo veníamos platicando y este año pues ya se dio la oportunidad. Así que la verdad es que muy emocionado y pues con muchas ganas de poder llevarnos el campeonato. Este es el primer año que vamos a montar, pero tenemos todo para poder ganarlo. Excelente, Parrita. Nosotros continuamos con más del programa, porque vivimos la... Pasión por las motos. Bueno, y en estos momentos también le doy la bienvenida a Luis Alberto Morales, quien es el gerente de mercadeo de Honda Guatemala. Luis, bienvenido a Pasión por las Motos. Qué gusto poderte volver a entrevistar y qué mejor siendo en esta gran presentación que está realizando Honda. Por supuesto, de su Team en las diferentes modalidades. Cuéntame cómo te sientes. Pues bastante contento. La verdad que hoy es una noche muy especial para la familia Honda. Tenemos a todos nuestros patrocinadores, el cual pues nos van a apoyar en este año que va a ser bastante competitivo. Le damos las gracias a las empresas como Top One, LS2, Dunlop y Don de Miquel, pues que confían en el deporte de Guatemala y pues están patrocinando a nuestros corredores en este año que vamos a estar en lo que son las categorías de Trial, Racing y Motocross. Bueno, Luis, y por supuesto también es muy importante poder recalcar e informarle a todos nuestros apasionados por las motos y en dónde están ubicadas las diferentes agencias para que cualquier interés puedan visitarlos. Bueno, muchas gracias. Realmente estamos en todos los departamentos de Guatemala con nuestras agencias propias y con nuestra red de distribuidores. Pueden pues llegar y damos precios especiales en nuestros modelos de motocicletas. Tenemos motos para cualquier necesidad que tengan. Tenemos lo que son las motonetas, motocicletas Sport, motos de alta cilindrada, cuadriciclos, motos de trabajo. Tenemos también lo que son motos de enduro, motocross, racing. La verdad pues la familia de productos que tenemos en Honda es bastante amplia y pues hago la invitación a todos los guatemaltecos a que se acerquen a nuestras agencias y que gustosamente los vamos a atender. Excelente, Luis, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más porque vivimos la pasión por las motos. Te recordamos que seguimos en línea en nuestras redes sociales. Búscanos en nuestra fanpage de Facebook y repórtate desde dónde nos sintonizas y en ese mismo momento estaremos contestando a tu saludo. Es momento de ir a nuestra primera pausa comercial, pero al volver tendremos todos los detalles de lo que sucedió en la celebración del Día del Cariño de todos los motoclubes. Ya volvemos. Día del Cariño de todos los motoclubes. ¡Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida! ¡Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida! ¡Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida! ¡Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida! Top One Action 20W50 Es un lubricante semisintético y está avalado por la FIM Así que no olvides solicitarlo para el próximo cambio de aceite de tu motocicleta Continuamos Amigos de Pasión por las Motos En estos momentos me encuentro bien acompañada de Diego Ordoñez Bienvenido a Pasión por las Motos Él es el piloto oficial del Team BRC Así como el actual campeón de trial Diego, ¿cómo estás? Cuéntame, bienvenido Muchas gracias, pues muy bien, gracias Aquí ya empezando los campeonatos y la temporada de todas las disciplinas de motociclismo Y emocionado Excelente Déjame contarte que a continuación tenemos una serie de preguntas Porque queremos conocer más sobre tu vida, más sobre ti mismo Estas preguntas fueron lanzadas a las redes sociales por tus propios fans Entonces son preguntas que ellos están interesados en saber Y que a continuación pues vas a tener que respondérselas El video Vamos Empezamos con la primera Y dice de la siguiente manera ¿Cuáles serían los tres accesorios que crees indispensables a la hora de realizar cualquier deporte extremo? Bueno, tal vez casco, el primero Luego las rodilleras Y por último las botas Ya que son donde más lesiones tenemos Excelente Damos paso con la siguiente Y dice ¿Cuántas novias has tenido? Tres ¿Será que le creemos? Tres novias Muy bien La siguiente dice De las modalidades que corres, ¿cuál es tu favorita? Ah, verdad El enduro ¿Por qué? Pues no sé Ya me empezó a gustar Lo practico hace cuatro años Y pues siempre tuve tal vez El deseo de tener una moto con velocidad Y pues me apasioné por el enduro desde que lo empecé a practicar Excelente Vamos con la última pregunta Porque el tiempo lamentablemente es corto Entonces dice de la siguiente manera ¿Qué es lo que más te gusta de permanecer en el Team BRC? Bueno, sobre todo la amistad que tiene aquí todo el equipo Realmente es agradable venir aquí a BRC Y pues compartir con todas las personas Que lo atienden a uno con mucha amabilidad Y también que pues nos asesoran muy bien De la mejor manera Nos brindan el mejor equipo para poder competir ¿Algún mensaje que quieras enviarle a todos los pilotos De las diferentes modalidades Ya que empiezan los diferentes campeonatos? Bueno, sí Invitarlos a todos a que vengan a visitar BRC Sobre todo Moutique De Zona 4 Realmente pues está muy surtida De nuevos productos Nuevos trajes Están increíbles los nuevos trajes Fox Que vengan a echar un vistazo a todo lo que hay Y se preparen para empezar las competencias Muchísimas gracias Diego por todas tus respuestas Y pues ustedes ya saben amigos apasionados por las motos Que pueden visitar Moutique de BRC En Zona 4, Galerías Prima y Boulevard Liberación Nosotros continuamos con más Diego Porque vivimos la pasión por las motos El Motorrad Club BMW Festejó el Día del Cariño Con una rodada y un desayuno muy especial A esta actividad asistieron socios y amigos del club Que celebraron y como siempre se la pasaron muy muy bien Veamos la nota Gracias, muy buenos días a todos Aquí estamos empezando un día de celebración del Día del Cariño Estamos aquí 50 motociclistas más o menos reunidos Del club, motoclub BMW Motorrad Guatemala Y bueno nos sentimos muy contentos De celebrar este día del cariño y la amistad En nuestra pasión que es las motos En la ruta vamos a ir aquí para Altejar Seguir hacia la antigua Y vamos a desayunar Tener un delicioso desayuno en la finca Filadelfia Con nuestros seres queridos Y nuestras motos también Así que muchas gracias a todos por haber venido Día del Cariño Buenos días Estamos acá en finca Filadelfia Celebrando el Día del Cariño Con 56 participantes Igual los invitamos a estas actividades Únanse al club Tenemos la actividad de la convención Que es ahorita en noviembre Que va a ser en Zacapa Los invitamos a participar en todas las actividades Estamos disponibles también en la agencia Los esperamos Va a ser un gusto servirlos a todos BMW los espera Muy buenos días Mi nombre es Luis Valenzuela Miembro de la junta directiva del club BMW Motorradio Este día organizamos un desayuno Para acelerar el Día del Cariño Para los socios del club Estamos realizando actividades una vez al mes Y estamos invitando a todos los motoristas de BMW Que se unan al club Y disfruten de estos colacitos Que son muy bonitos ¿Verdad? Gracias Buenos días para todos Yo quiero agregar La invitación muy cordial A todos nuestros amigos motoristas Para que se unan a nuestra convención Que va a ser realizada en Zacapa En el mes de noviembre Así que sean bienvenidos todos Los motores rugieron en la salida que organizó Harley Davidson rumbo a Tecpan El punto de reunión fue en su agencia en la zona 9 Cuyo objetivo era poder celebrar juntos el Día del Amor y la Amistad Así que veamos que fue lo que sucedió El Día del Cariño, el Amor y la Amistad Tuvo un espacio especial para los apasionados Por las motocicletas Harley Davidson Ya que la agencia abrió sus puertas Para ser el punto de reunión para la rodada del Día de San Valentín La celebración se realizó el sábado 13 de febrero Desde muy temprana hora en la mañana En donde llegaron, la mayoría en parejas A la agencia de las cromadas motocicletas A partir de las 7.30 de la mañana El recorrido fue encabezado por el señor Juan Luz Gerente general de la marca Harley Davidson para Guatemala Quien nos da la siguiente entrevista Hola, buenos días Les saluda Juan Luz desde la agencia Harley Davidson Hoy estamos aquí reunidos con todos los bikers harlistas Para hacer una salida hacia Tecpan, Hacienda Real Para celebrar el Día de la Amistad, el Día del Cariño Hacemos esta rodada porque en conjunto Vamos a demostrar nuestra amistad y nuestra cordialidad Con todos los amigos que estamos siempre sobre dos ruedas Así es que los invitamos para que nos acompañen Y que celebren con calidad y con amistad Este día especial del 14 de febrero Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Al momento de estar reunidos Aproximadamente 40 participantes Rodaron juntos hacia el restaurante Pueblo Real Ubicado en Tecpan El rugir de los motores fue latente Durante el recorrido por toda la carretera interamericana Veamos imágenes de la salida de esta increíble rodada ¡Gracias! ¡Gracias! Durante el desayuno Los participantes compartieron anécdotas de carretera Viajes Y sobre todo Reafirmaron la amistad que se tienen unos con otros Así como el amor por su pareja Tenemos mensajes importantes de nuestros patrocinadores Pero no te muevas porque al volver tendremos todos los detalles de lo que sucedió en el evento Unidos por Fátima Además te diremos nuestras próximas actividades Y recuerda que estamos en línea en nuestra página de Facebook Pasión por las motos Guatevisión Así que conéctate, escríbenos y dinos desde donde nos sintonizas Y en ese instante responderemos tu saludo ¡Ya volvemos! ¡Qué hora! ¡Qué hora, ya volvemos! JLEC, motocicletas, repuestos y mucho más JLEC, motocicletas y repuestos Subete a la sala de tu moto Honda Top One Action 20W50 Es un lubricante semisintético y está avalado por la FIM Así que no olvides solicitarlo para el próximo cambio de aceite de tu motocicleta Continuamos En estos momentos me encuentro en Agencia JCN ubicada en Paseo Cayala Para poder presentarte lo más novedoso en el mundo del motociclismo Y es que te estoy hablando de la nueva Aprilia Capo Nord Rally Así que no te muevas y presta atención a las siguientes especificaciones Aprilia presenta su nueva versión Capo Nord Rally Introduciendo su nueva tecnología, eficiencia y confiabilidad Una moto que ofrece doble propósito para caminos extremos Con sus aros de rayos Suspensión activa que se calibra en base de la superficie y el manejo Cuenta con tres mapeos de manejo Que son Sport, Touring y Rain ABS desconectable en las dos ruedas y tres niveles de control de tracción Y el asombroso precio incluye defensas, luces LED, protectores de manecillas, cajas laterales de aluminio, skid plate y un shield tipo Touring dentro del mismo paquete Elegancia, fineza y pasión en una sola motocicleta Así que si te gustó, ¿qué esperas? Visítanos en cualquiera de nuestras dos agencias ubicadas en Zona 10 o Paseo Callala Ven por la tuya y apresúrate Nosotros continuamos con más porque vivimos la pasión por las motos Los bikers se reunieron para apoyar a Fátima Una niña que necesita muchísimo de nuestro apoyo Así es, se reunieron para apoyarla Y realizaron un evento en el que se vieron subastas, rifas y donaciones Veamos qué fue lo que sucedió Fátima es una niña con un gran futuro por delante Sin embargo, se ha visto cautivada en su corta vida De tan solo 5 años por la enfermedad de cáncer en el rostro Y está necesitando el apoyo moral, espiritual y económico De toda la comunidad motorizada y guatemaltecos en general Frente a esta necesidad, Ladies Bikers Que es un grupo de mujeres entusiastas y apasionadas por las motos Convocaron a una rodada y desayuno para recaudar fondos para Fátima La salida de esta obra de amor fue el día domingo 14 de febrero Desde la gasolinera Puma, frente al italiano, a las 8 de la mañana Y rodaron juntos hasta llegar a la finca Don Pablo Ubicada en San Lucas, Zacatepeques Hola, buenos días, mi nombre es Nancy de Menéndez Y yo pertenezco a Lake East Biden Y estamos apoyando a Fátima Porque la bebé tiene cáncer en su carita Y estamos haciendo desayunos, vamos a tener almuerzos Y tenemos varios motoclubes Como unos 5 o 6 motoclubes Y ahí vamos vendiendo más de 200 desayunos, gracias a Dios Tenemos rifas, tenemos subastas Y aquí tenemos música en vivo Y les agradecemos a ustedes por estar aquí con nosotros Y para la próxima los esperamos nuevamente aquí Nosotros somos Lake East Biden Siempre apoyando a todas las personas que lo necesitan Y les agradecemos mucho Durante el evento Se sirvió un delicioso desayuno Además se realizaron rifas y subastas Para recaudar fondos para la familia de Fátima Ya que tienen que costear el alto costo del tratamiento Y medicinas para que pueda superar esta enfermedad Además se contó con el apoyo y presencia De Eddie Villadeleón en El Zorro Y todos juntos elevaron una oración a Dios Para pedir por la sanidad completa de Fátima Los padres de Fátima, Omar y Marisol de Ramírez Agradecieron por esta noble actividad Y se refirieron a los asistentes como ángeles Que Dios les envió Para ayudarles en esta etapa muy difícil Que atraviesan como familia Hola pues en nombre de la Selección Nacional de Fútbol Sala Queremos hacer una cordial invitación A todos estos motoristas Que siempre han manifestado Y siempre han expresado su solidaridad Con los guatemaltecos Creo que es una característica Que como nacionales tenemos Y los motoristas nunca han sido la excepción Entonces los invitamos en este tipo de obras sociales Buenos días amigos De Opción de por las motos Estamos aquí reunidos con Amigos bikers En la casa de William Reed Que finalmente nos concedió el momento Para poder desayunar El punto de reunión fue La Garcionera Pumbo Frente al Colegio del Italiano En la cual pues estamos aquí Colaborando digamos Ayudando aquí a nuestra amiga Fátima Que ha sido una magnífica respuesta Que hemos tenido los amigos Y como siempre todos los bikers Estamos unidos En ayuda y colaborar En este tipo de actividades El monto total recaudado Superó los 10 mil quetzales Más los depósitos Que los bikers realizaron Días después de la actividad Fátima fue internada Por lo que necesitan más apoyo De la comunidad biker Si quieres apoyar Puedes depositar a la cuenta 301-303-44864 De Banrural A nombre de Marisol Ramírez Ha llegado el momento De ir a nuestro último corte comercial Pero no te muevas Porque al volver te diremos Cuáles son las próximas actividades Del motociclismo Pero antes quiero aprovechar El espacio Para poder mandarle Un cordial saludo A todas las personas Que siempre se han preocupado Por nosotras Y que nos escriben Y pasan al pendiente En nuestras páginas personales En Facebook Así como a todas las personas Que nunca se pierden El programa cada sábado Y en su repetición En los días domingo Pero no se te olvide Que nosotros seguimos en línea En nuestra fanpage de Facebook Pasión por las motos Guatevisión Dinos desde donde Nos estás sintonizando Y nosotros automáticamente Responderemos a tu saludo Ya volvemos Serás eterno No habrá viento Lluvia O tráfico Que te detenga Llegarás a tiempo Viajarás seguro Avanzarás por siempre Y no tendrás que detenerte Por nada La libertad Se encontrará Con la determinación De tu mirada Sentirás la independencia Que se acelera En tus manos La superación Subirá desde tus pies Y la velocidad Cobrará su máxima expresión El motor Será parte de ti Viajarás con el impulso Del viento Y serás gigante Yamaha Hasta donde quieras llegar El motor En MotoCity contamos con un taller de primera calidad, personal calificado y equipo de vanguardia. Contamos con escáner para 60 marcas de motocicletas, equipo completo de soldadura como MIG, TIG autógena y eléctrica, torno, rimadora, cambiadora de llanta, balanceadora, enderezado de aros, cabina y horno profesional de pintura y mucho más. Visítanos en MotoCity, en la 6ª avenida A034, Zona 2 de Misco, Colonia El Tesoro o llámanos al 2259 7060. Top One Action 20W50, es un lubricante semisintético y está avalado por la FIM, así que no olvides solicitarlo para el próximo cambio de aceite de tu motocicleta. Continuamos. Es momento que tomes papel y lápiz porque a continuación te diré cuáles son las próximas actividades del motociclismo en Guatemala. Y es por eso que quiero contarte que del 25 al 28 es el Bike Week en Honduras y están participando bikers de toda Centroamérica. Si necesitas más información, búscala en nuestra página de Facebook. El 28 de febrero será la primera fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad y ese mismo día, 28 de febrero, es el Campeonato de Cross Country, las 3 horas, organizado por el Enduro Tours en los Aposentos. Y recuerda que si quieres anunciarte en nuestro calendario motorizado de Pasión por las Motos, no se te olvide mandarnos toda la información vía inbox en nuestra página de Facebook, Pasión por las Motos, Guatevisión. Continuamos con más. Me encuentro en Eco Car, un concepto totalmente diferente, donde encuentras los mejores productos automotrices como la marca Econ, Max Liner y la línea de productos Eco Car. También contamos con asesoría personalizada y especializada con personal altamente capacitado. Algo muy importante es que tú puedes entrar a la agencia y tener contacto con todos los productos para que puedas elegir el que más te convenga. Así que te hago la invitación y no olvides visitarnos en el kilómetro 13.5 Carretera El Salvador, Centro Comercial Puerta Parada Local Número 1, a un costado de la gasolinera Puma, bajando hacia el Boulevard Vista Hermosa. O bien puedes comunicarte con nosotros llamando al teléfono 66 34 64 93 o bien al 66 64 80 43. Recuerda que en Eco Car, Econ rinde más. Bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy para todos los que están viendo esta cápsula es comentarles las características que tenemos como marca. Principalmente es un producto que ya tiene 10 años en el mercado, no somos nuevos. Y queremos hablarles principalmente de las diferencias que hay entre la competencia y nosotros. Lo principal que van a encontrar ustedes son unas pajillas muy pequeñitas, lo cual no permite que la dosis sea adecuada. Por eso Econ dice que rinde más, no por decirlo sino porque efectivamente así es, ya que con tener una pajilla tres veces más larga que la competencia, tenemos la cantidad exacta en el lugar exacto y en el rincón más profundo donde tengamos que dosificar nuestro producto. En este caso vamos a hablar del Econ 115, que es el aflócalo todo con silicón, que justamente una de sus características principales es el silicón, lo cual hace que la aplicación perdure en el tiempo, ya que como todos sabemos el silicón repele el agua o la humedad. Esto hace que esta dosis permanezca mucho más tiempo que cualquier producto, especialmente los que ustedes ya conocen como tradicionales. Otra característica principal nuestra es nuestra dosificación. Normalmente cuando ustedes compran un aerosol tienen dos cosas, una pueden traer balina adentro, lo cual sería casi un bote de pinturas y eso provocaría que tenemos que estar activando la fórmula. En Econ no lo necesitamos, traemos la cantidad de gas necesario, el contenido exacto, porque lo podemos pesar para darse cuenta que así es. Y a su vez garantizamos el 100% del consumo del producto, cosa que otras marcas no lo hacen. Con nosotros tienen garantía total. Estamos en muchos centros de servicios importantes de Guatemala, como en agencias principales, tanto de motos como de autos. Y también en Náutica, ya que cubrimos todas las gamas donde se puede usar este tipo de producto, especialmente los que viven cerca del mar. Ahí van a tener protección especial y todo lo que necesiten aflojar, para eso está nuestro Econ 115. Una característica que les va a suceder normalmente al que tiene un aerosol es que cuando se cae, sucede eso. Con un aerosol tradicional normalmente dejan de funcionar. Con Econ jamás. Por eso rinde más. Otro producto del que les vamos a mencionar rápidamente, y luego les vamos a dar paso a Julio para que nos comente por qué les han experimentado en el tema de motos. Y ya ha vivido esta experiencia de Econ, y entonces él va a mencionar lo que ha conocido como esto. Lo principal, el famoso carbocleaner que todos conocen, ya desapareció. Ese es el frijolito. El smartphone de hoy, en limpieza, es ECO 110. El limpiador de cuerpo de aceleración. ¿Por qué? Porque no dañamos ni el medio ambiente, ni dañamos las partes plásticas. Los conocedores del tema saben que un carboclean arruina un orrin o arruina las partes plásticas. Los orrines se tienden a expandir o a cuartearse, cosa que con nuestro ECO 110 no va a suceder jamás. Otra característica de nuestro producto es que sirve para limpiar contactos. Y también sirve para limpiar medidores de flujo de aire, sensores bien sensibles, tipo marcas europeas, que sabemos que son de placa, y esos se queman con un carbocleaner. Así que yo te pido, evoluciona. Pásate a ECO 110. Este producto también tiene 2.400 aplicaciones diferentes, así que si las tuviera que enumerar, nos pasamos todo el día hablando. Pero con mucho gusto estamos para asesorarlos aquí en ECOCAR, para que ustedes sepan todas las características que tienen. Así que Julio, yo te invito a que nos comentes qué fue lo que tú supiste de esto, cómo nos buscaste y al final nos encontraste. Bueno, pues amigos, quiero contarles que nosotros tenemos una agencia de cambio de servicios que se llama Agencia Pasión por las Motos, como ustedes lo saben. Y pues estuve buscando una diversidad de productos para poder armar mi taller, donde visité varios mecánicos, mecánicos reconocidos, mecánicos donde me pudieron sugerir. Varias empresas me dijeron, mira, ya has usado el producto ECO, yo no, fíjate que no lo he usado, aún no tengo el contacto, por eso es que no podía hablar con ellos. Lo que me dijeron rápidamente es, contactalos, el producto es bueno, probalo y lo mejor es que si ustedes lo adquieren por caja, pues lógicamente van a tener un descuento, que fue lo más atractivo que yo pude ver. La verdad, probé el aflojalo todo en el taller, lo he usado entre 5 y 6 opciones de las 2,500 aplicaciones que uno le puede dar en diferencia de uso. Y lo que más me gustó es que, libre de que pueda ser un lubricante, trae un aditivo especial incluido que es el silicón, que fue algo que en realidad a nosotros nos gustó. Así que amigos, yo les recomiendo ECO, yo lo he probado en mi agencia, le he dado la aplicación a los carritos ATVs y UTVs que hemos dado el cambio de servicio, Razor, Maverick, Articat, Yamaha. Y la verdad que yo se los recomiendo, así que usen ECO, mis amigos. Bueno, como mencionó Marca, vamos a decirlo también, estamos en Cádiz, estamos en Macesa, estamos con Suzuki, tenemos muchas empresas que ya creen en nuestra marca, no creen, confían y saben, rinden por cada quetzal que ustedes pagan. Así que los invitamos a que sean ustedes también consumidores de una buena marca, que le va a retribuir cada centavo que ustedes paguen por ella y con la garantía total de productos ECOCAR. Gracias Don Carlos, la verdad que hoy que ya tenemos el contacto y les puedo decir, pasión por las motos, también es consumidor de ECO. El Campeonato Nacional de Motovelocidad está por iniciar y es por eso que hemos platicado con dos grandes pilotos que nos cuentan cómo va su preparación y qué expectativas tienen. Veamos de quiénes se trata. Mis queridos apasionados por las motos, ya me encuentro en BRC Zona 4, donde en unos momentitos vamos a conocer las nuevas motocicletas del Team BRC y pues vamos a conocerlas, los dejo con Mario Abascal y Jeffrey Echeverría. Buenos días amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Jeffrey Echeverría, me acompaña Mario Abascal y pues hoy estamos haciendo la presentación como Team Oficial de BRC, la presentación de las motocicletas que nos van a acompañar durante el transcurso del año 2016. Entonces, agradeciendo a nuestros patrocinadores, BRC, Repsol, Vástago y por supuesto Pasión por las Motos que nos acompañan hoy día, a los diferentes medios de comunicación, PSL, Motisiete. Entonces, queremos hacer una presentación de nuestras motocicletas, va a ser el 2016 con nosotros. Bueno amigos, como dijo Jeffrey, venimos a la presentación de las motos y también agradeciendo a nuestros patrocinadores individuales que son CrossFit 502, tenemos Greymon Brothers dentro del equipo, tenemos un equipo muy bien formado este año, vamos por los títulos si Dios quiere y a dar una buena competencia para dar un buen show al final para todo el público también. Bueno amigos de Pasión por las Motos, pues mi compañero Mario Abascal y mi persona Jeffrey Echeverría, vamos a hacer la presentación de nuestras motocicletas para el año 2016. Bueno, ya me encuentro en compañía de Jeffrey Echeverría, piloto de la categoría Supersport, por supuesto del Team BRC, cuéntame, ya estamos viendo aquí tu motocicleta nueva, ¿qué variaciones, qué cambios tiene? Gracias, la verdad es que estamos muy entusiasmados para este año 2016, queremos dar el 100% físicamente y por supuesto que la máquina pueda lograr lo mismo. Entonces, la motocicleta la estamos mejorando, ¿verdad? Hemos mejorado el set de suspensión, frenos, también hemos tratado de mejorar, que esta pista exige mucho freno y estamos tratando de que el motor dure un poquito más para que logremos competir en los campeonatos fuera del país. Jeffrey, ¿y qué esperas de este campeonato 2016 y cómo te has preparado? Bueno, la verdad es que debíamos más de un año de estar ejercitándonos físicamente, pensando también en los mejores trazos de la pista, ¿verdad? Entonces, nos venimos preparando este año para que podamos dar el 100% y esperamos pues dar lo mejor de nosotros y estar siempre en el podio y luchar por la primera posición. Bueno, y cuéntame, oí por ahí que hay planes de competir a nivel internacional. Sí, gracias. La verdad es que cada año logro juntar un poco de dinero y podemos hacer un viaje afuera del país, aunque siempre estamos compitiendo en el Campeonato Centroamericano de El Salvador, que hay personas que suben de Panamá, de Nicaragua, ¿verdad? Llegan de Honduras. Entonces, la idea es que cada año corramos el Campeonato Centroamericano y podamos viajar tal vez una vez a México, que es donde hay un nivel muy alto y podamos representar muy bien a Guatemala. Muchísimas gracias, Jeffrey. De verdad te deseo lo mejor, mucha suerte, éxitos y bendiciones. Y bueno, continuamos con más de... Pasión por las motos. Y ahora me encuentro en compañía de Mario Abascal, piloto de Pasión por las motos y él también compite en la categoría Supersport, pero intermedio. ¿Cómo estás, Mario? Estamos viendo tu motocicleta. Feliz, me imagino por ya presentarla. Cuéntanos, ¿qué cambios tiene? Bueno, empezando, estamos ansiosos, como tú dices, contentos de presentar esta moto, este diseño. Bueno, cambios. Vamos con un motor refrescado, entonces esperamos que camine bien todo el año. Un buen rendimiento de la moto y ya que contamos con ese rendimiento, también estamos trabajando en la parte física para poder igualar lo que nos va a dar la moto. Entonces, un trabajo bastante duro. ¿Y cómo te has preparado físicamente y en sí para la competencia para este 2016? Por la ayuda de muchos coches y la verdad, muy profesional, entonces vamos mejorando cada día la condición física que es clave para este deporte. Sí, definitivamente. Y cuéntame, ¿hay planes de competir a nivel internacional? Tenemos la idea de ir a luchar otra vez por el título. El año pasado ganamos la Copa Internacional en El Salvador con participantes de todo Centroamérica, incluido Panamá. Excelente. Y bueno, ya en resumen, ¿cuáles son tus expectativas para el campeonato 2016? Bueno, la idea siempre es pelear por un podio. Vamos con toda la gana, con toda la garra para ganar las competencias. Sé que este año está cerrado, pero voy a dar lo mejor de mi persona para poder estar en lo más alto del podio. Gracias, Mario. Pues éxitos y bendiciones. Y nos quedamos aquí con más de... Pasión por las motos. Andrea Viste de Motik BRC, en donde encuentras accesorios y trajes de las reconocidas marcas a nivel mundial, para que siempre tengas el mejor rendimiento en la pista. Visítanos en Zona 4, Galerías Prima y Boulevard Liberación. Pasión por las motos. Y la repetición a la 1 de la mañana y a las 4 de la tarde. También agradecemos al Salón SOE, quien es el que se encarga de nuestra imagen. Y por supuesto, también te recuerdo que no se te olvide visitarnos en la agencia de Pasión por las motos. Estamos ubicados en carretera El Salvador, kilómetro 22.5, local número 7, Centro Comercial Ecoplaza. Yo soy Andrea Sandoval. Yo soy Angie Guevara. Y esto fue... Pasión por las motos. Buenas Frejas. ¿No? Buenas.